Es un hombre que vive peligroso, todo lo que hace es sabroso Cada día que lo ve, te escure como bien, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, hombre, secreto, que ha dado un número y quitado el hombro Te he dado un número y quitado el hombro y no, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, secreto, que ha dado un número y quitado el hombro Hombre, secreto, que ha dado un número y quitado el hombro y no, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, que ha dado un número y quitado el hombro y no, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, que ha dado un número y quitado el hombro y no, quizás no verás la mañana